Yo sin mal, estamos causando la revolución Y si que, talento natural, poniéndote bla la gaza Y la vida pasa cosas que no deberían pasar Todo por un mal amor, él empezó a hacer el mal Como no tenía dinero, plática pa' gastar Eligió la vida, fácil, ser un criminal Todo por una mujer que nunca le fue fiel Traicionera, ambiciosa en busca de poder Todo por una mujer que nunca le fue fiel Traicionera, ambiciosa en busca de poder Oye, los guay, pachur, jose, ojé Los marcanay, los rachafari, los parteo, oh, oh Con su mala cabeza, oye, el tabaco es tierra Siendo tan jovencito, a él lo mató el amor Solo lloró la historia, y hoy su padre llora No se le cumplió el sueño, no llegó a ser patrón Y al comenzar el día, confiado él salió Cortando una pistola, se lo encomendó a Dios En cuestión de minutos, un disparo sonó Estaba tendido, cayó por su ambición Con su mala cabeza, oye, el tabaco es tierra Siendo tan jovencito, a él lo mató el amor Solo lloró la historia, y hoy su madre llora No se le cumplió el sueño, no llegó a ser patrón DJ Pispi, Joel, oye, Jair, esta es la revolución Giz DJ, talento natural, poniéndote una laranja Por un amor se murió, se murió Una mujer le suenó el corazón Pensó que era buena, y no salió mala Por eso fue que cayó, cayó Por un amor se murió, se murió Una mujer le suenó el corazón Pensó que era buena, y no salió mala Por eso fue que cayó, cayó Hay amores que matan y hieren El corazón te lo dañan y duele Hay amores que matan y hieren El corazón te lo dañan y duele Por un amor se murió, se murió Una mujer le suenó el corazón Pensó que era buena, y no salió mala Por eso fue que cayó, cayó Por un amor se murió, se murió Una mujer le suenó el corazón Pensó que era buena, y no salió mala Por eso fue que cayó, cayó Con su mala cabeza, hoy está bajo el tierra Siendo tan jovencito, ahí lo mató el amor Solo le da la historia, y hoy su madre llora No se le cumple el sueño, no llegó a ser patrón Por un amor se murió, se murió Una mujer le fue en nuestro corazón Pensó que era buena y le salió mala Por eso fue que cayó, cayó Por un amor se murió, se murió Una mujer le fue en nuestro corazón Pensó que era buena y le salió mala Por eso fue que cayó, cayó Hay amores que matan y quieren El corazón te lo dañan y duelen Hay amores que matan y quieren El corazón te lo dañan y duelen